Carmen 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 Carmen, sé que por las noches yo puedes morir por hacer Dime dónde puedo estar mejor que con tus besos Sé que a veces oirás decir que no te quiero de verdad Pienso siempre que es mentira que sin tu sonrisa yo lo soy Piensa siempre que la gente se interpía de quienes ven Carmen, 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 te quiero y tú lo sabes Carmen, 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 jamás podré olvidarte No hagas caso por favor, no hagas caso que te tome Carmen, 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 te quiero y tú lo sabes Carmen, 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 jamás podré olvidarte Carmen, 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 te quiero y tú lo sabes Carmen, 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 jamás podré olvidarte ¡Gracias!